bienvenidos a la razz mis amigas ya andamos de regreso nuevamente aquí en la tienda o en nuestra tienda favorita y saben por qué digo eso porque yo sé que su tienda favorita también y lo sé por los views que los vídeos tienen comparados a otras tiendas vean aquí está está Michael Kors en cafecito es como un saquito original mis amigas este estaba por 358 dólares vean y aquí lo tienen por solamente 100 dólares precioso tiene su cuerda para hacerse cross party esta ya se las enseñe el otro día pero bueno 120 ya que andamos entrados hay que mirarla otra vez aquí está está Michael Kors con un cierre tiene su cadena aquí para que no se les maltrate de esta sección 80 dólares por ella original estaba en 198 dólares descuentones mis amigos que les están dando está en todo negro ya tienen su cierre aquí en el centro de 120 dólares y su correa también para hacerse cross body y creo que este es el mismo costalito pero en negro este es de 110 dólares y así que creo que esta ya lo hemos mirado en otros vídeos por 65 dolaritos súper grande la bolsa vean el tamaño de mi mano comparado a la bolsa y aquí están las que ya hemos mirado otros días patricianas de 70 dólares esta ya se las mostré y esta también pero esta me la llevo para una clientecita vamos a mirar ahora lo que hay en zapatos lo nuevo que ha llegado vean aquí están estos en 7 y medio por 27 dólares un precioso mocha café oscuro donde la marca gbg no sé si alcanzaron a mirar bien la plataforma que tiene muy preciosos creo que estos días ya se los había enseñado si son de 33 dólares se amplita mucha sandalia así de la marca gbg bellezas para el verano 19 dólares por esta me encanta esta cadenita la figura como que lo hace mirar a uno más femenino no aquí están estas en 7 y medio estas son de la marca y le amo en 15 dólares solamente en deis y fuentes algunos zapatos muy loco chones no tiene muchas cositas para el verano 7 y medio en 15 dólares y éstas que son son rachael zoe son como unas pantuflitas de 17 dólares calvins así en color rojo por 33 dólares así son de la parte de abajo y unos huella o no son huella pero son de 18 dólares en tamaño 6 marca mad y con más mis amigas bastante espumas de 40 dólares pero son los mejores zapatos que van a comprar para poder caminar mucho si Es que caminan mucho en sus trabajos. Vean estos. Son de $18 dólares en tamaño 6. Marca Madden Girl. Nine West. Qué preciosuras. En tamaño 6 por $27 dólares. Chinese Landry. Están saliendo mucho con esta cadenita aquí. Estos son de $26 dólares en tamaño 7. Y así son de lado. Estos se sienten muy cómodos de $15 dólares. Muy, muy acolchonaditos. Vean estos también están preciosos. Marca White MT de $17 dólares en tamaño 6.5. Estos Nine West. $30 dólares en tamaño 5.5. Calvins. Uy, creo que estas me las encargaron. Le pegué al gordo. $22 dólares en tamaño 7. Dejen reviso. Y sí, mis amigas, ya las llevo ahí. Una clientecita me había encargado esas. Me emociono cuando les encuentro cosas. Vean estas. ¿Qué es esto? Estas son de la marca... De la marca... No la tienen. A ver, voy a tener que parar. Bamboo parece que dice. Sí, mis amigas, son marca Bamboo. Y vean lo que traen aquí. Estas me las habían enseñado, pero en marca Steve Madden. Unas clientecitas que las andaban buscando. Son por $23 dólares en 6.5. Qué diferentes, qué preciosas. Y aquí están estos de la marca Boost en 6.5 por $45 dólares. Me encanta la combinación que tiene de colores. Vean estos en 6. Son Tom's, así que son muy, pero muy cómodos. ¿Dónde está el precio? $22 dólares es lo que están pidiendo por esto. Recuerden todas mis amigas, las que son mis clientecitas y las nuevas que están llegando. Que de lo que ustedes van mirando aquí en mis videos, pueden ir encargando, ¿ok? Vean estos en tamaño 5 por $23 dólares. Estos, mis amigas, les quedan un 6.5 o 7 de mujer. Vean. Creo que sería como a un 7.5, hasta a lo mejor hasta un 8. Yo soy 6.5 o 7 y me quedan un poquito sueltecitos. Aquí están estos que parece que también son tamaños de niña por $14 dólares. Son de la marca Blowfish. Para todas las amantes de Minnie Mouse o de Mickey Mouse, que tengo varias clientecitas, que yo no sabía que eran amantes de estos, están estos de Minnie Mouse por $17 dólares. También se sienten muy cómodos de esta parte de adentro, mis amigas. Y vean estos Toms, como piel de víbora, en tamaño 8 por $25 dólares. Y vean, les tengo que enseñar estos que miro acá. Bueno, primero miramos estos. $17 dólares. Y no alcanzo a mirar la marca porque se la cubrieron ahí. Pero vean, ¿qué es esto? Brillo por todos lados, mis amigas. Son de la marca Guess en 8.5. Increíble tanto brillo. $37 dólares. Y también han empezado a llegar estos, que son de la marca Tommy Hilfiger, por $27 dólares. Poquita plataforma, estos son en tamaño 8, pero los he mirado en diferentes tamaños. Bueno, mis amigas, el último par de zapatos. Y nos vamos a las bolsas a ver qué encontramos. $20 dólares por estos marca Guess, que se me hacen preciosos. Vean lo que tiene aquí colgado. Están bellos. Pero antes de llegar a las bolsas, paramos en los cintos a darles un vistazo, a ver si encontramos algo bueno. Vean, lo único que veo son náuticas en $8 dólares, así. Náutica en rojo. $8 dólares también. Jessica Simpson, $8 dólares. Seacase, yay. En extra grande. Y extra grande. Los ando buscando en tamaño pequeño. Un Tommy Hilfiger. En extra grande. Súper baratos. Parece que este es de $13 dólares. Sigamos adelante. Vean, en bolsas, como pueden ver, aún un poquito ralitos. Pero ahí la llevan. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. Marca el Guess. Les debo el precio porque no lo tiene. Pero casi siempre estas totes están en $40 dólares. Vean, aquí hay unas en un cremita. Este es así. Les digo, de $40 dólares. $45 dólares por este costalito de GKNY. Así es de la parte de adentro. Y así es, trae su correa para hacerse crossbody. Nenette Lepore. Que la verdad, esta marca no me la piden, mis amigas. $23 dólares. ¿No les gusta Nenette? ¿O qué se traen con ella? Vean, estas. Kendra & Kylie. Están saliendo muchas cosas de estas muchachitas por $17 dólares. Y vean, estas de la marca Steve Madden en $25 dólares. Traen su monederito y su correa amplia. En crossbody tienen pero muy poquita. $15 dólares por esta. Con sus estrellitas. Aquí esta está Nine West. De $15 dólares también. Esta parece que ya se les había enseñado. $31 dólares. Steve Madden que también hace videos atrás. Se las mostré. $28 dólares. Esta crossbody de $15 dólares. Y es así. ¿Qué marca es esta? No conozco la marca, mis amigas. Un tarjetero de la marca Juicy. Por $8 dólares. Ando buscando así, pero con cierre. Y aquí hay más de las bolsas que les hice. Aunque les vendí el otro día. En el live que hicimos. De $50 dólares. Y vean, ahora las tienen en un café oscuro precioso. De $50 dólares también. Aquí enseguida están estas cicles. El otro día las miramos en todo negro. Estas son de color bello. De $30 dólares. Pequeñas que me encontré aquí. Dos piezas. Trae su monederito. Súper pequeñita. Trae su cadenita aquí para una muchachita. Una niñita. Hasta me encanta para los chiclecitos. Pero ya le compré varias bolsitas a esta niña. $13 dólares por esta. Nada más que siempre no sale de la misma. Está igual que su mamá. Vean, aquí me encontré otra Kipling. Súper pequeñita. Esta sí trae su gorilita. Son usualmente de $20 dólares. Y sí. En un azul cielo. Yes en amarillo. Por $38 dólares. Creo que me voy a llevar esta. Yo sé que a todas les encantan. Y vean también. Mire esta Yes en la tienda donde yo trabajo. Y aquí la tienen también. ¿Ven? No, son de $38 dólares. Con cierre en el centro. Trae estas cositas aquí. Su candadito también en rosadito. Preciosa. Y también están llegando así, mis amigas. Como esta Yes. Que parece un cuestadito precioso. De $30 dólares. Jessica Simpson. De $31 dólares. Me encanta. Me encanta como siempre pone estas guitas. Y alrededor en sus bolsas de ellas. Es una mochilita, mis amigas. Daré la vuelta muy despacito. Para no marearlas, ¿ok? Porque ya me han dicho. Mayito, te vas muy rápido. No mareas. Vean aquí está una Yes. Grandísima. En $40 dólares. Nine West. De $28 dólares. Esta es de la marca Dress from the ground up. ¿Qué? Es Nine West. Yo nada más les leo las etiquetas. Es una Nine West por $28 dólares. No me hagan caso. Ahí está otra Kipling chiquititita. Más bolsas que es. Vean. Así que aquí hay para suplir los pedidos de todas. Díganme si quieren que vuelva y les compré una. Recuerden. Pueden pedir. Mis amigas. Mucha de mi clientela no sabía que os quería pedir por los videos que les voy enseñando. Así que mañana aquí andaré nuevamente. $25 dólares por esta. Doble cierre. Ya sé que se encenden. Vean qué preciosura. Correa ajustable. Vean aquí atrasito. Está escondida esta Tommy Hilfiger en rojo por $18 dólares. Es idéntica que la aquí les regalé. Pero esta es en... La otra era negro. Stimadden. Doble cierre. Súper bella. $13 dólares por esta. Se lo voy a enseñar a una clientecita. Puede ser que a mí me interese. Vean una Stimadden pequeñita. De $28 dólares. Esta es la marca Ines Crossy. De $17 dólares. Doble cierre. Pero me encantan. Están preciosas. Con su cadenita aquí. La correa no es ajustable en esta. ¿Ok? Y vean otras súper grandes. Yes. De $40 dólares. DKNY. Vean cómo tiene el loguito por todas partes en todo negro. $50 dólares por esta. Y creo que ya llegamos al final de las bolsas mis amigas. Aquí les dejo este video. Porque ya ven que batallo mucho para subirlos. Y los hago muy largos. Así que les seguiré grabando otro. Pero en el resto de la tinta. Las quiero mucho. Que el eterno me las bendiga. Besitos a todas. Adiós. 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 ¡Gracias!